Música Me gustaría contarles mi mundo ideal Uno no aniquilado por la humanidad Sedienta de egoísmo y destrucción Un lugar donde por fin miremos al lado Y sepamos que esto no es solo del humano Un hogar mutualista que viva en paz Donde no exista el concepto de discriminación Y haya alguien superior a los demás Donde podamos dejar el mundo de al final Y vivir en armonía pensando en que alguien más Habitará nuestro hogar Música Es tan imbécil soñar con un planeta liberario En que no seamos controlados en cajas del estado Un lugar que respire libertad Música En un mundo unido, empático y libre Donde la única regla sea respetar Si todos nos juntamos lo podemos lograr Donde la mujer sea tomada como una igual Y no como un menos quieto sexual Donde nuestra vida no gire en torno un papel Que no estemos limitados Que estemos liberados Y por fin podamos ser en paz Si todos nos juntamos Si todos intentamos partir entre los chicos No es el fe Cada vez el mundo entero No es una autofía Si nace desde dentro No es el fe No es el fe Hola, soy Félix González Presidente del Partido Ecologista Verde Y diputado de la República Y quiero enviarle un afectuoso saludo Al programa Ruta ODS 2030 En donde se van a abordar Los objetivos de desarrollo sustentable Que necesita Chile cumplir Y el mundo Para poder combatir el cambio climático El futuro del planeta está en peligro El cambio climático, la crisis social Y la protección ambiental Son desafíos globales que no tienen fronteras Y para enfrentarlos Se requiere de un trabajo coordinado En alianzas de colaboración Te presentamos VosFuturo El más excitante juego de cambio climático Y protección ambiental En VosFuturo encontrarás diversos ecosistemas Que deberás proteger de las amenazas ambientales Provocadas por la acción humana Combinando una actitud facilitadora Con recursos clave Podrás erradicar amenazas Y proteger cada territorio Al implementar iniciativas de desarrollo sostenible VosFuturo expandirá tus aprendizajes Traerá reflexiones Y provocará conversaciones Para asumir un rol activo Frente al cambio climático Ahora es tu turno El juego está en tu voz VosFuturo Hola, soy GHS Tu corazón verde Y te entregaré un mundo de soluciones ¿Sabías que este vegetal dará vida a un artículo de un solo uso? En Green Heart Solutions Tenemos todo un tipo de soluciones para ti Tales como vasos, platos, cubiertos, bolsas Y envases 100% biodegradables y compostables Todos fabricados de materias primas vegetales certificadas Como ven, hemos cuidado cada detalle para entregar una solución que cuide nuestro medio ambiente Y que los productos lleguen a cada lugar en el momento justo Luego de la venta y uso de los productos Asesoramos a nuestros clientes acerca del correcto tratamiento de los residuos Para que lleguen a una planta de compostaje industrial Allí permanecerán como plazo máximo 180 días Pasado el tiempo, todos estos residuos se han convertido en un valioso recurso Pues se convertirán en un nutritivo abono que dará vida a nuevos frutos Alimentando nuestros suelos y cultivos Conformando de esta forma un círculo ecológico y sustentable El compostaje es un proceso biológico generado por bacterias y hongos Que degradan la materia orgánica Todo debe ser controlado pues una buena mezcla entre temperatura, humedad y aireación Permitirá un proceso de compostaje eficiente Elige correctamente porque la salud del planeta está en tus manos Visítanos en nuestra página web ghsalud.com O escríbenos a contacto arroba ghsalud.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Green Heart Solutions No, así no se recicla ¿Y cómo se recicla? La forma correcta de reciclar las botellas de PET-1 Es primero quitándole el envoltorio Luego quitándole la tapita Y finalmente Le salgo Y moviendo así su volumen Así Ahora sí se puede reciclar Voy a ponerlo aquí Voy a aprovechar que está ¡No! Así no se recicla Así no se recicla Porque este vaso está sucio Tiene huesillos El vaso sí se puede reciclar Porque abajo tiene un triángulo con un número 1 Y indica que es PET-1 Pero estando sucio no se puede reciclar Primero lo tienes que limpiar Y luego venir a dejarlo en el contenedor de reciclaje Aquí tiene que botar el huesillo ¡Ah! Ya Lo dejo aquí Y ahora lo puede ir a botar al plástico Muchas gracias por enseñarme Ahora sí se puede reciclar Ya muchas gracias Y lo dejamos aquí ¡Así sí se recicla! Eh... ¡Ay! Estoy confundida Tengo que reciclar esto Eh... ¡Recicla voy! ¿Cómo me puedes ayudarle? A ver... ¿Qué tengo que hacer con esto? Este no se puede reciclar ¿Por qué? El Tetrapak no se puede reciclar No Cartones como estos Sí se pueden reciclar Sí Tienes que tener cuidado De que no estén manchados con aceite O con resto de material orgánico No, para nada Y ahí lo pueden ser Perfecto Así se recicla Así se recicla Sean bienvenidos a Ruta ODS 2030 Tu programa sobre los objetivos de desarrollo sostenible Hoy conversaremos sobre la ODS número 13 O bien llamada Acción por el Clima Y para esto tenemos a dos grandes entrevistadas Que son Miriam Castro Encargada de Medio Ambiente Y Geraldine Cid Docente de Ciencias Del Liceo Polivalente Municipal de Nacimiento ¿Cómo están? Muy bien Gracias Excelente Bueno Como siempre contextualizo ¿Cierto? En este programa Los objetivos de desarrollo sostenible Están promovidos Y creados por la Organización de Naciones Unidas A nivel mundial Para la sostenibilidad del planeta Y en este caso especial Bueno Estamos apuntando Al municipio de nacimiento Para poder ver Cómo los establecimientos están Participando Y comprometiéndose ¿Cierto? Con estas temáticas de los ODS Entonces en este caso Comentarnos primeramente Hacernos una pequeña referencia Reseña De dónde está ubicado el establecimiento Número de alumnos Tal vez un poquito de historia Para tener claridad ¿Cierto? Al establecimiento Probablemente tal Ya En este caso El liceo está ubicado En la comuna de Nacimiento Somos el único liceo municipal De la comuna Que presenta dos edificios Tenemos el edificio Científico Humanista Y el edificio Técnico Profesional Donde hay una matrícula Alrededor de 960 estudiantes Con un índice de vulnerabilidad Del 89% Por lo tanto Gran parte de los estudiantes De nuestra comuna Están siendo estudiantes De nuestro liceo Y desde ahí radica también La importancia De que nosotros Como establecimiento Podamos en ello Incentivar El cuidado El cuidado Del medio ambiente Para que ellos También sean Transmisores De ese cambio De ese paradigma Que estamos formando A sus diferentes familias Correcto Sí, bueno Siempre lo menciono También La sostenibilidad Es un concepto Que implica Tres pilares fundamentales Que son El cuidado Al medio ambiente El impacto social Y el crecimiento económico Entonces De alguna manera Estas tres pilares Debemos fortalecerlos Y como bien decías tú Hay una vulnerabilidad ¿Verdad? Pero También la idea Es potenciar Y desarrollar Proyectos Que vayan también Encaminados A cuidar el medio ambiente Y en ese sentido Y ya Entrándonos A lo que es La ODS 13 Acción por el clima ¿Cómo ustedes O por qué ustedes Piensan que se están Acogiendo a esta ODS? Bueno Durante el año pasado Yo fui encargada De este taller De medio ambiente Junto a los jóvenes De nuestro establecimiento Donde hicimos Muchas intervenciones De lo poco Que nos dejó la pandemia Cabe destacar Porque Lamentablemente Con la pandemia Nos costó demasiado Poder hacer Más De lo que nosotros Podíamos Porque Nos limitaban Las cuarentenas Y todo eso Pero Dentro de lo que pudimos hacer Fuimos Por ejemplo A A limpiar Microbasurales De la comunidad Con los alumnos También fuimos A Reforestar Algunos lugares De nuestra comuna Instaurando En la sociedad Y en la comunidad Sobre todo De los más pequeñitos Fuimos a un jardín El año pasado A plantar Ciertos árboles Alternativos Para también Impregnar A los pequeños Que son siempre Los que más se motivan Con esas Pequeñas acciones También tratando Acá De impulsar Actividades Con Por ejemplo El recurso Agua Tratar De que los alumnos También tengan Conciencia Del uso De ella También Cierto Con todo lo que es El consumo De la electricidad Disminuirlo Cuidar Todo lo que es El entorno Donde nosotros Nos distribuimos Como comunidad educativa Y siempre apuntando A toda la comunidad Educativa Gracias a Dios Nosotros tenemos Una excelente planta Docente Donde siempre Los profesores También están Colaborándonos Tanto a los alumnos Como a nosotros Para poder llevar a cabo Esas Acciones Y también Los apoderados Invitar a los alumnos También a ser parte De cuidar Este medio ambiente A través de los niños De los alumnos Que son parte De nosotros Y siempre ellos Ponen ese sello Del cuidado Del medio ambiente Correcto Sí, cabe mencionar Que todas las Instancias Que mencionaste De verdad Están directamente Relacionadas Con el clima Porque de alguna manera Estamos haciendo Primero Reducción de residuos Cierto Que es algo Muy importante Para las ciudades Actualmente Porque Esta Concentración De basuras En los microbasurales O en los vertederos Genera gases De efecto invernadero Que conllevan Evidentemente A aumentar El cambio climático Y es ahí Donde está la acción Por el clima También El efecto De Bueno Cuidar el agua Obviamente Teniendo estrategias De ahorro Seguramente También Se está velando Por el gran impacto Que está provocando La sequía Sobre todo En la zona Norte central De nuestro país La asistencia energética También Obviamente Está Es una acción Por el clima Porque en definitiva Disminuye Cierto La Digamos El consumo Eléctrico Que generan Termoeléctricas O centrales Cierto Que van O que están Supeditadas A los hidrocarburos Entonces Todas estas acciones Claro Para que también El público lo entienda Van encaminadas En mejorar O mitigar De alguna manera El cambio climático Estamos viviendo Sobre todo Aquí en Chile Bueno Para aquí En exactitud Y con precisión Digamos para la comuna De nacimiento Claro También Sí Eso También es bueno Recalcar Que dentro De nuestro proyecto Educativo También tenemos Que los estudiantes Desarrollen Tanto la autonomía El respeto Y el cuidado Por el medio ambiente Y bajo esta misma Bajo este mismo Proyecto Nosotros hemos hecho También el cambio De las luces Por aquellas que son Más eficientes Con menor gasto Energético Y el cambio De las estufas Antiguamente Era en estufas Con gustión lenta Y ahora son ya Estufas a peles Para así poder Disminuir Cuáles son La cantidad De emisiones Que nosotros Como establecimiento Estamos emitiendo Y recalcar también Que el año pasado Nosotros como Liceo Promovimos mucho El reciclaje El reciclaje De papel El reciclaje De cartón Sobre todo Aquí es que se da mucho El de botellas De todo tipo Ya sea de vidrio De plástico Pero se está promoviendo Y como la comuna También está Siempre unida A lo que es Reciclaje Estamos siendo Parte de ello Y los chiquillos Son muy motivados De ello Y ayudan siempre En todo Claro Bueno Buen punto que acabas De mencionar Porque hay una integración ¿Cierto? Seguramente el departamento De medioambiente Soy ornato De los mismos municipios También Potencias ¿Cierto? Estas campañas En definitiva Bueno En honor al tiempo ¿Cierto? Podríamos seguir Conversando mucho más Extendidamente Estos interesantes Temáticas Pero bueno Lamentablemente Así la televisión Y Para ir finalizando Quizás algún mensaje Al establecimiento Los docentes Los alumnos O al público en general Yo bueno Les deseo Y el mensaje Que les deseo Es que Nosotros estamos viviendo En nuestra casa común Nuestra casa común Es en nuestro planeta Y debemos cuidar Nuestra casa común Porque si no ¿Qué herencia Le vamos a dejar A nuestro hijo? Así que Yo siempre le he insto A mis alumnos jóvenes Que pensemos En el otro Que pensemos En que tenemos Que cuidar Esta casita Que Dios nos regaló Y mantenerla Para nuevas generaciones Y disminuir Lo más que podamos ¿Cierto? Esa huella de carbono Para que El aire que respiremos Y nuestra salud Tanto física Como mental También Este Bien Sabiendo Que estamos Siendo conscientes De lo que hacemos Y que cada cosa Que hacemos Va a contribuir Aunque sea Un granito de arena A mejorar La calidad ¿Cierto? Del ambiente Y el cuidado De este Y a los apoyados También Invitar A ser parte También De nuestro taller Medioambiental A colaborarnos Con todas las actividades Que vamos a ir realizando Por mi parte Me gustaría Motivar A aquellos estudiantes Que aún no se han sumado A que puedan participar Porque honestamente De ellos depende Seguir motivando A los adultos Nos cuesta un poco Porque son Culturas diferentes Pero ya las familias Que se están motivando Lo han hecho Porque han visto Que parte De integrantes De su familia En este caso Los estudiantes Han sido el motor Del cambio Entonces la idea Es invitar A la comunidad En forma general A que se puedan sumar Y me gustaría Mencionar Que por cada Grado Que aumenta La temperatura En el planeta Estamos disminuyendo Alrededor del 5% De las tierras Fértiles Para el cultivo De cereales Como es el trigo Entre otros Que nosotros Somos compañeros De los países Más consumidores De pan Entonces Nos vemos En ese sentido Todos perjudicados Aunque no los quieran Subir Entonces La iniciativa Es que se vayan sumando Vayan participando Las puertas del liceo Siempre han estado abiertas Para todos aquellos Apoderados Que quieran sumar A esta iniciativa Que como bien mencionó Geraldine Es un aporte Para todos Y para las generaciones Futuras Excelente Muy buenas palabras Sí Bueno Felicitarlos también A ustedes Como establecimiento Activo En el cumplimiento De la agenda 20-30 ¿Cierto? Que nos promueve La ONU A nivel mundial En este caso Para apuntar Y hacer Nacimiento De una comuna Mucho más sostenible Quedamos prestos A una próxima Entrevista eventual Que podamos Que podamos Tal vez ir Difundiendo Seguramente Algunas campañas Que ustedes puedan Realizar dentro De su establecimiento Para ir promoviendo ¿Verdad? Cierto En todas estas temáticas De cuidar el medio ambiente De realizar un crecimiento económico También adecuado Y el impacto social Porque en definitiva Como tú mencionabas También Las nuevas generaciones Son distintas A nosotros los adultos Que no tuvimos Este Esta educación Tan fuerte Y tan urgente Que se está necesitando Actualmente Entonces Nuevamente Agradecerle La participación Y quedamos Atentos A una Próxima Oportunidad Muchas gracias A la invitación Que estén muy bien Chao Chao Hola Me llamo Fernanda Saavedra Soy del Segundo Araucaria Y ya llevo un año Participando en el Taller Medio Ambiental Del Liceo Una de las actividades Que participé Y en las que puedo destacar Es la limpieza De microbasurales Que realizamos En el río Nicodagua Y también en la laguna Tralpene Antes de que llegara El verano Para que cuando las personas Pudieran ir más adelante Esos lugares estuvieran limpios Y disponibles Para que ellos Pudieran ir Y disfrutar Del verano Mi nombre es Pablo Beltrán Soy del Tercero Lerse Y participo desde hace un año En el Taller Medio Ambiental Otra de las actividades Donde el Taller Medio Ambiental Se hizo presente Fue la feria científica Que se ha realizado En el Liceo El año pasado En esta feria Muchos talleres Realizamos nuestras participaciones Y cada taller Tenía un stand En el caso del Tercero Medio Ambiental Teníamos nuestro stand Con un mini huerto Y también teníamos Algo muy especial Que era una compostera casera ¿Y cuál era lo especial De esta compostera? Que la realizamos En el mismo momento Entonces cuando la gente Venía a nuestro stand Nosotros les enseñamos Cómo realizar una compostera casera Con materiales Que se pueden encontrar En casa fácilmente Fue una actividad Fue una actividad muy bonita Y realmente me encantó Porque así La gente podía saber Cómo realizar esto Como materiales Que tenían en casa Y no que fuera algo imposible O más que imposible Algo difícil de hacer Sino que por el contrario Mostrar que De tener una cultura Medioambiental Es posible De que poder tener Esa cultura de reciclaje Es posible Incluso en nuestras casas Y de que Si nosotros queremos Un cambio medioambiental Tenemos que empezar Desde nosotros Desde nuestra casa De los más pequeños Para así Intentar cambiar el mundo Hola, soy Samuel Salgado Del Segundo Araucaria Y llevo un año Participando en el taller Medioambiental Del establecimiento Y a grande escala Lo que aprendimos Fue a reconocer Flora y fauna De nuestra región Súmate a esta causa Y entre todos Cuidemos el medioambiente No Ahí no se recicla El vidrio El vidrio Se recicla En las campanas verdes Que están en lugares Como Como en los mercados O cerca de la plaza Que está básica La ñoble Ah Entonces el vidrio Tengo que llevármelo Para otra parte Sí A las campanas verdes Estos puntos limpios Solo admiten Papeles y cartones Botellas PET Y natas Y como bien dijo Mi compañero Los vidrios Van en las campanas verdes Que están dispuestas En la comuna Hay una en el mercado De nacimiento Hay otra En la plaza del Pinar Entre otras Entendido Muchas gracias Por los consejos Y Usted también Recuerde El vidrio Va en las campanas verdes Sí Pero recuerda Recicla hoy Así no se recicla No Tienen que meter La botella Adentro De la campana La botella Para adentro Así se recicla Así se recicla Razones por qué Estudiar ingeniería En energía Y sustentabilidad ambiental Es una carrera Que se parte Bíblicamente En la universidad Saciación En todo Chile Al ser una carrera nueva Tenemos un amplio Y emergente campo laboral Desarrollaremos Una fuerte conciencia ambiental Basada en hechos reales Y bien fundamentados Tenemos muchas heridas Las cuales nos permiten Entender el problema Desde la raíz Por eso elige Ingeniería en Energía Y sustentabilidad ambiental En la OECS Hi there My name is Julio Engelbach I'm an English teacher I'm a founder of App English And I want to show you what I do Hola, mi nombre es Julio Engelbach Soy profesor de inglés Fundador de App English Y quisiera mostrarte lo que hago ¿Quieres aprender inglés? Bueno, te invito a ser parte De este curso de inglés online El cual puedes tomar Desde tu casa Del trabajo Del campo Desde donde tú quieras Según una encuesta Del año 2019 Solo el 10% De la población chilena Habla inglés Lo que es demasiado poco Considerando la cantidad De institutos que existen Esto se debe principalmente A que la enseñanza del inglés Se basa más en la gramática Que en la conversación Para eso te propongo El desafío de aprender A hablar inglés Sin esos esquemas gramaticales Tan complicados Y listados de verbos Que finalmente Frustran a cualquiera La metodología Que empleo Es directa y sencilla Con un gran énfasis En la fonética Hi teacher I'm ready to start the class Hola Si te inscribes conmigo Este mes En clase de inglés Tienes un 50% de descuento Contáctate conmigo Sean bienvenidos A Ruta ODS 2030 Tu programa Sobre los objetivos De desarrollo sostenible Hoy Conversaremos Sobre la ODS Número 4 O bien llamada Educación de calidad Y para esto Tenemos a dos grandes Entrevistados Que son don Daniel Sanbating Jara Jefe TAE De la Municipalidad De Nacimiento Y señora Alejandra Conteras Que es la coordinadora Extraescolar De dicho A institución ¿Cómo están? Hola Gonzalo Un gusto de poder saludarte La verdad que muy contento De poder tener esta oportunidad De expresar Y ver todo lo que La comuna está haciendo En esta materia Tan importante Como es la educación de calidad Muchas gracias Hola Gonzalo Hola a todos Gracias por estar conectados Y esperamos poder entregar Una información Que realmente Ustedes Conozcan Y puedan ser partícipes De todo lo que se hace En nuestra comuna A nivel educacional Excelente Sí Bueno De preámbulo Siempre lo manifiesto Siempre lo Lo digo En cada programa Los objetivos De desarrollo sostenible Están creados Por la Organización De Naciones Unidas A nivel mundial Para el cumplimiento De la Agenda 2030 Que nos proponen En pro de la sostenibilidad Del planeta Y en este caso puntual Estamos haciendo Esta entrevista Para ir En cada comuna ¿Cierto? De la octava región Poder ver Cómo los establecimientos De este caso Se están acogiendo Los objetivos De desarrollo sostenible Y aquí partimos Con la jefatura ¿Verdad? Con a nivel municipal Para abordar En este caso La educación de calidad Que es lo que nos Conlleva en esta entrevista Entonces Primeramente Consultarle a don Daniel ¿Cómo Los colegios Son partícipes En esta En este objetivo De desarrollo sostenible Desde Desde el punto de vista Digamos Del municipio De nacimiento Bueno Primero que todo Realizar un contexto De la comuna de nacimiento La comuna de nacimiento Dentro de su DAE Administra dieciocho Establecimientos Educacionales Doce de ellos Rurales Seis urbanos Además de cuatro Jardines Y salas cunas De vía transferencia De fondo Con la Junji Así es que cada uno De ellos Dentro de lo que es Su proyecto educativo Institucional Tiene inserto El tema Cierto medio ambiente Como algo Base Y eso nos ha permitido Poder generar Una serie de iniciativas Que van en directo Apoyo y beneficio De lo que hoy día Persigue Especialmente En la ODS cuatro Que hablamos de educación De calidad Nosotros estamos contentos Por todo lo que se ha ido Logrando Y somos bien ambiciosos En poder trabajar Este tema Y se han realizado Una serie de Iniciativas Que apuntan justamente A esto No solamente Hablar de educación Ambiental O de talleres Que tengan que ver Con el medio ambiente Sino también De preocuparnos De lo que es La educación De calidad En su contexto General Vale decir Nuestros establecimientos Son establecimientos Que presentan Muy buenos resultados Académicos Todos ellos No tienen ninguno De ellos La clasificación De insuficiente O medio bajo Según la agencia De la calidad De la educación Todos están dentro De las categorías Medio y alto Por lo tanto Creo que estamos Haciendo un trabajo Bastante serio Y enfocado justamente En crear Desde los más pequeños De las salas cuna Jardines infantiles La conciencia Medio ambiental Que hoy día Es muy necesaria Correcto Sí Eso es muy importante Hacer el Realce Digamos Porque en definitiva Toda la sostenibilidad También depende Y está supeditada A cuidar los recursos Para las futuras generaciones Por tanto Inculcarse Desde los primeros Cimientos de la educación Estas temáticas A los niños Es algo muy Importante Y urgente Porque bueno Todos estamos viviendo Una realidad Medio ambiental Bien crítica Bueno En todo el mundo Y obviamente Que en Chile También se está Haciendo presente El tema De la sequía El tema De los incendios Forestales En fin Hay tantas Problemáticas Que ya son vividas Digamos Por las nuevas generaciones Que de alguna Manera Ese es también El objetivo Del programa Empezar a dar A conocer Cuáles son los objetivos De salud sostenible La invitación Es que cada semana Cada colegio Pueda participar También Con algún ODS Para ir Haciendo más Interactiva Este espacio De televisión Y obviamente Ahora A la señora Alejandra Que es La coordinadora Extraescolar Consultarle Un poquito más allá De los proyectos Que estén realizando O tengan proyectado Desde los colegios De De su municipio Bueno Gonzalo Primero que todo A mí me gustaría Resaltar Y destacar Algo que es fundamental Que es el compromiso El compromiso De las autoridades El compromiso De nuestras jefaturas El compromiso De los directores Profesores Apoderados Y eso Motiva A nuestros estudiantes Al nosotros Encontrar ese compromiso Formamos el CAEM Que es el Comité Ambiental De Educación Municipal Y en ese CAEM Planteamos Ejes Que dirigen Este programa Reciclaje Capacitaciones Cuidado De Gastos básicos Por ejemplo La luz Y el agua Y de ahí Empezamos A generar Acciones Ahora Nosotros Como DAEM Tenemos una articulación Muy fuerte Con el municipio Con la encargada De Medioambiente Del municipio Y Planificamos En conjunto Luego De las necesidades De la comuna Dejamos Que las escuelas Planifiquen Según Las necesidades E intereses De los estudiantes Y hacemos Ahí Un trabajo En conjunto Entonces Por ejemplo Capacitaciones Se capacitan A los profesores Se capacitan A los estudiantes A los apoderados Los directivos Tú bien decías Hacer actividades Para los niños ¿Cierto? Para que cuidemos El medioambiente Por cómo viene Pero yo voy más allá Tenemos que educarnos Los adultos Porque cuando En nuestra generación No teníamos Esto que está pasando ahora Entonces Han habido Capacitaciones En eficiencia energética Reciclaje Huertos urbanos En realidad Es una infinidad De áreas Que hemos abarcado Y todo eso Ha ido Progresando Progresando Sí No es la palabra Que decir Pero no importa Pero todo eso Va en beneficio De los colegios Que han logrado Tener una certificación De ambiental Porque para tener Una certificación No es decir Ah yo cuido Los arbolitos Cuido el agua Cuido esto Y postulo Y son certificados No Es un trabajo Muy amplio Es evidenciar Que realmente Lo que decimos Se está haciendo Y por eso Es que en este momento Nosotros tenemos Cuatro establecimientos De nivel de excelencia Con certificación ambiental Que es Escuela Oscar Guerrero Canadá Nacimiento de Nuestro Señor Y Escuela El Saber Escuela Torre Lautaro Está en nivel básico Liceo Municipal Medio Y nuestro gran proyecto Este año Es revaludarlas Y que las salas cunas Y jardines infantiles También logren Esa certificación Para complementar Todos los establecimientos Y tener algún nivel Obviamente esto es progresivo Y en la medida De lo posible Acogiéndose a la agenda Veinte y treinta A lo mejor ya podamos Tener años antes A todos los establecimientos Con certificación de excelencia ¿Verdad? Ahí Don Daniel Bueno, a lo mejor Nos pueda comentar Sobre aspectos Un poquito más Transversales ¿Cierto? De todos estos establecimientos En cuanto a proyectos Que sean más emblemáticos De repente Seguramente Algo ligado A la eficiencia energética Bueno, hay un dicho Que es muy claro Que dice que obras Son amores Y no solamente Buenas razones Yo creo que hoy día No solamente Vamos a hablar De lo bonito que sería Sino de las cosas concretas Que se han hecho Y en base a eso Las cosas concretas Que por ejemplo Más del noventa por ciento De nuestras salas de clases Y nuestros espacios Donde habitan más personas Bibliotecas Salas de profesoras Están hoy día Con un cambio De lo que son Sus estufas Que eran de combustión lenta A estufa hoy día De combustión a pellet Por lo tanto Ya estamos haciendo Hechos concretos Para poder ¿Cierto? Ayudar a lo que es El medio ambiente También el cambio De luminaria En muchos establecimientos De la tradicional Que existía A lo que son hoy día Luminarias Que tengan ¿Cierto? Menor consumo O de más eficiencia energética Junto con eso También establecimientos Que están hoy día Con todo lo que son Las Educación O sea Perdón Equipamiento solar Dentro de ciertas Estas placas solares En los establecimientos Que no solamente Ayudan al consumo Y a reducir el consumo Al interior del establecimiento Sino Lo que sobregeneran ellos También lo aportan A través de El SIC Que es el sistema Interconectado central Entonces son altas acciones Que se han ido generando También Los convenios importantes Que se han podido generar Con la Fundación CBPC Para ir apoyando Este aspecto De reciclaje Y también La arbolización De muchos aspectos De las escuelas rurales Uno dice En el campo Hay muchos árboles Y obviamente Pero muchos de esos No son nativos No son Cierto De manera Original Plantados Y no mucha Plantación de vino Califo Nosotros hemos ido generando Y también preocupados De este tipo De arbolización General Desde las salas Cunas en adelante Y ha sido Proyectos bastante Eficientes Que han ayudado Justamente a crear Esa conciencia Y hoy día Vemos que nuestros niños Son mucho más conscientes Que los adultos Como bien lo decía Alejandra Hoy día un niño Nos llega y tira Un envase De algún producto Que utilizó A la calle O en la sala Si no sabe Que existen lugares Ciertos Que están Especialmente diseñados Para cada tipo de desechos Así que para nosotros Esto es importante Junto con la generación De otras actividades Y otras redes Importantes Como los Que son los recicladores Que tenemos A nivel comunal Donde ellos Le entregamos Todo ese material De desecho Y ellos también Lo aprovechan Y lo pueden De alguna manera Dar un nuevo uso Así que hemos hecho Bastantes Cosas concretas Que ayudan A este aspecto Y que van generando Ya una cultura Una conciencia Que es la que pretendemos Que no solamente Sea de los estudiantes Sino de las comunidades Educativas Donde están los padres Apoderados Y obviamente Los funcionarios De cada uno De los establecimientos Claro, absolutamente Bueno, usted Hacía énfasis bastante En los proyectos Que seguramente Tienen un aspecto Económico importante Apoyos de empresas Apoyos del gobierno Quizás de la municipalidad Para implementar Todas estas Tecnologías Que mencionaba Pero sin duda Y también como lo mencionaba La acción de las personas También es algo relevante Tanto de los alumnos Como de los apoderados De los docentes Por dar un ejemplo El tema Del reciclaje Seguramente ahí Bueno, señora Alejandra A lo mejor tiene Nos puede comentar Un poquito más Con respecto A los puntos limpios Que están establecidos Seguramente A lo mejor Algunos establecimientos Dispongan de esto Como para empezar Este año A retomar Con más fuerza El reciclaje Ahora que ya Se abrió un poquito más Las puertas En el contexto Desfavorable Que tuvimos Antes del COVID Bueno, contarte Gonzalo Que nosotros No nos detuvimos Como establecimiento Educacional Lo que te decía En cada establecimiento Hay compromiso Y ahí tenemos Monitores de medio ambiente Que son profesores Y el año pasado Estuvimos Recolectando el aceite Que quemado De los hogares Estuvo Teníamos un lugar Donde lo iban a dejar Que era la escuela El saber Luego el municipio Hacía la solicitud Para el retiro Seguimos reciclando Botellas plásticas Las tapas Con las salas cunas Hicieron Una campaña Muy fuerte De poder reciclar Con los apoderados Con los estudiantes Y lo otro Que también Algunos estudiantes Nuestros Sobre todo Desde educación media Del liceo municipal Salieron A sectores Aledaños De acá De la comuna Y hicieron Limpieza Microbasural Y ahí me voy a detener Hace unas semanas En el facebook Vi Que alguien Tomó foto A dos chicos Que eran hermanos Dos niños estudiantes Que ellos Estaban limpiando Un sector Cercano a su hogar Porque gente adulta Que va en vehículos Que es muy triste Van a botar su basura Y estos pequeños Fueron La recogieron La embolsaron Y la pusieron Donde correspondía Entonces Insisto O sea Nosotros estamos Sembrando Pero Los adultos Son los que tienen Que tomar Más conciencia Puntos limpios Nuestra comuna Ha puesto Pero Lamentablemente Como te digo Los puntos limpios Al final Es acopio de basura Porque no Hacen como corresponde En cambio Nuestros estudiantes En su establecimiento Si hacen Si llevan Los cartones La botella lavada La botella aplastada O sea Ellos saben Todo el proceso De reciclado Y para reciclar Material orgánico Muchos Tienen compostera En sus hogares Con tarros Me sumo Yo también Tengo mi compostera Entonces Si uno Analiza La cantidad De basura El porcentaje De basura Que disminuye Es increíble Yo cuando empecé A hacerlo No podía creer Antes tenía que sacar Cierto día Por medio La basura Y cuando empecé Con la compostera Ya es una vez A la semana Sí, bueno Estadísticamente Se habla Que los residuos Orgánicos Son casi Un 50% De la generación En el hogar Entonces Claro Entonces llevar esto A los vertederos Obviamente Va a conllevar A mantener el problema Que se está viviendo Actualmente De la sobresaturación Y de tener que Seguir abriendo Otros vertederos Con la misma Problemática Eternamente Entonces Una de las situaciones Que la ciudadanía Tiene que velar Es justamente El tema El residuo orgánico Que es un gran Está en un alto Porcentaje Digamos De los hogares Y que mejor utilizarlo Para crear abono En definitiva Para las mismas plantitas Seguramente En zonas rurales También se pueda Abordar en un contexto Más de Desarrollo Y crecimiento económico Para agricultores En fin Ahí también Hay toda una temática De trasfondo Que se podría ir Implementando He tenido la oportunidad También de conocer Por ejemplo En Santa Juana Existe una política Muy importante Con respecto a esto Que nace en el municipio Tiene su planta De compostaje Propia Digamos Como pionero A nivel nacional Y han tenido Muy buena Muy buen éxito Digamos En ese carril Y bueno Qué más decir También están Los otros materiales O las otras Materialidades Más bien La botella ¿Cierto? Plásticas Los cartones Como bien decía usted Y todo esto Está supeditado A la ley Que ya se está Implementando en Chile ¿Cierto? Que es la ley De responsabilidad Extendida al productor Por tanto También invito A todo el público A interiorizarse Más de esto Porque esto ya es ley Quisiera pedirle A don Daniel Algún mensaje Hacia la ciudadanía Tal vez A los docentes A los apoderados A los alumnados En general De toda la comuna Bueno Sin duda alguna Todavía estamos Incertos En una epidemia Que por primera vez A cada uno De los seres humanos Nos ha tocado vivir Como es el COVID Esto obviamente Ha quitado quizás La normalidad De lo que venía Realizándose Como actividades Frecuentes Pero obviamente Nosotros Quiero hoy día Dar un mensaje De tranquilidad A cada una De las familias Que están escuchando Que nosotros Hemos tomado todas Las medidas De seguridad Y en serio El tema del COVID Para que puedan Regresar a las clases De manera Lo más normal posible Hemos ido Más allá De lo que Los protocolos Sanitarios Enlados por el Ministerio de Salud Y el Ministerio de Educación Nos han ido Implementando Hemos tenido Hoy día Ya la capacidad De poder tener Monitores de CO2 En las salas Para poder Medir La cantidad Del aire En cada uno De ellos Realizando Periódicamente Igual las sanitizaciones Y todos aquellos Aspectos Que brinden Seguridad Y que obviamente Todo esto Apunta A aprendizaje Que tienen que generarse En distintas etapas Y en distintos ámbitos De nuestra vida Por lo tanto Nosotros hoy día Como liceos Y establecimientos Municipales No solamente Nos vamos a preocupar De dar buenos aprendizajes Sino también De generar Los momentos Las condiciones Para que pueda Trabajarse De manera integral La parte Medioambiental Es algo fundamental En cada una De nuestras escuelas Es un compromiso Que está En todas las instituciones Municipales No solamente No solamente El DAEN Y la dirección De medioambiente Sino es algo Que se está viviendo ¿Cierto? En cada uno De los sectores De el municipio Hemos visto Por ejemplo Que la administradora Municipal El director De asesor judíos Está yendo también A limpiar Esos micro De asesorales Son acciones concretas Que invitan A la comunidad A poder tener La conciencia clara ¿Cierto? De que si no nos cuidamos Nosotros No podemos ¿Cierto? Cuidar al resto Y hoy día Es el momento En el que tenemos Que tener La conciencia De que queremos Dejarle a nuestros estudiantes Y en ese sentido Pensar que nuestros estudiantes Siempre se dice Que son el futuro De una sociedad Y yo digo Que son el presente Y por eso Es que hoy día Tenemos que preocuparnos Y darle todas las herramientas Para obviamente Esperar un mundo mejor A las futuras generaciones Así que Que lo podamos tomar en serio Y que obviamente Sea Nuestro mensaje Repartido A cada uno De los integrantes De esta comuna Muchas gracias Señora Alejandra ¿Algún mensaje? Sí Por mi parte Invitar a nuestros auditores A que se puedan acercar A los establecidos Estos educacionales Conversen con los directores O con los monitores Del medio ambiente En cómo ellos Pueden aportar O cómo ellos quizás Tengan necesidades De aprender algo Y recordé En la escuela Oscar Guerrero Estamos todos los establecimientos Apoyando Porque ellos están Haciendo ladrillos Ecológicos Entonces Una botella Que es de una marca Específica Porque es más duro Y un proceso Que no es difícil Pero no todos Saben cómo hacer El eco ladrillo Así que los invito A acercarse a la escuela Oscar Guerrero Y ahí pregunten cómo pueden aportar Y ayúdennos a recoger Mascarillas Y todo lo que encontremos Cuando vamos caminando Poder apoyar A que nuestra comuna Siga siendo limpia Hermosa Como siempre Lo ha sido Gracias por este momento Por esta oportunidad Y saludar A todos nuestros directores A nuestra comunidad educativa Y agradecer Esta instancia Perfecto Bueno Yo también agradecerles a ustedes El tiempo La coordinación Que tuvimos también Y bueno Felicitarlos Por ser activos En el cumplimiento De la Agenda 2030 Que nos propone la ONU A nivel mundial Vamos a ir haciendo Esta senda de entrevistas A cada establecimiento Para ir mostrando También lo que ellos Van manifestando O quieren Proyectarse Esto Para el bien De la sostenibilidad En este caso De la Comuna de Nacimiento Muchas gracias nuevamente Y seguimos En comunicación Para futuras Prontas Entrevistas O campañas Que se quieran promocionar Muchas gracias A ti Gonzalo Obviamente nosotros Nos sumamos A todo el desafío De comunas Sin basura Y decimos que El nacimiento Tiene el desafío De tener Nacimiento También Sin basura Así es Listo Muchas gracias Que estén muy bien Chao 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 La escasez Hídrica Es una problemática De mucha importancia Para Chile Y el mundo Viéndose Muy marcada Por el cambio climático Los edificios Que poseen Una alta asistencia De personas Como establecimientos Educacionales Establecimientos Deportivos Establecimientos De salud Plata De la agroindustria Entre otros Cuentan con una alta demanda De agua potable Superando los 400 metros Cúbicos De consumo mensual Hasta un 50% De ese consumo Corresponden a pérdidas Que ocurren por fugas Ya ves en mal estado Antigüedad de las tuberías El Kit Aqua Cervex Consiste en un sistema Que permite controlar El 100% Del flujo de agua A partir de 3 componentes Esenciales Un dispositivo hidráulico Un router de control Una aplicación Para celular El usuario Puede cortar El 100% Del flujo de agua A través de su celular Cuando el edificio No está en uso En fines de semana En días festivos Durante la noche Evitando así Toda pérdida de agua Al interior del edificio La instalación Consta de 4 etapas fundamentales Diagnóstico del edificio Y uso del agua potable Diseño y fabricación Instalación del kit Inducción al usuario Mi nombre es Oscar Muñoz Yañez Soy director del Liceo Eduardo Charme De San Fernando Y quiero compartir con Con todos ustedes Nuestra experiencia Con Agua Cervex Desde el año pasado Nosotros instalamos Este sistema De control y gestión de agua Y que nos ha permitido Ahorrar cerca de un 40% Del consumo mensual Lo cual Si uno suma Cierto El año Es un ahorro bastante Importante Para la corporación municipal Y obviamente Habla bien también De nuestra De nuestra gestión Como docente Como docente De impartir también Esta tecnología Que hace que De manera remota Podamos tener nosotros El control De aguas Del establecimiento Se puede Autorizar Cierto O denegar El consumo En horarios Donde no hay Integrantes De nuestra comunidad Insisto Nos permite colaborar Con el cuidado De este recurso Natural tan importante Que hoy día Este tema A nivel No solamente Local Sino que también Mundial Así entregamos Las herramientas Esenciales Para que nuestros Clientes Sean sustentables Con el medio ambiente Logrando ahorros Mensuales Que superan El 40% El futuro Del planeta Está en peligro El cambio climático La crisis social Y la protección ambiental Son desafíos globales Que no tienen fronteras Y para enfrentarlos Se requiere De un trabajo Coordinado En alianzas de colaboración Te presentamos Vosfuturo El más excitante Juego de cambio climático Y protección ambiental En Vosfuturo Encontrarás Diversos ecosistemas Que deberás proteger De las amenazas ambientales Provocadas Por la acción humana Combinando Una actitud Facilitadora Con recursos clave Podrás erradicar Amenazas Y proteger Cada territorio Al implementar Iniciativas De desarrollo sostenible Vosfuturo Expandirá Tus aprendizajes Traerá reflexiones Y provocará conversaciones Para asumir un rol activo Frente al cambio climático Ahora es tu turno El juego está en tu voz Vosfuturo Hola, soy GHS Tu corazón verde Y te entregaré Un mundo de soluciones ¿Sabías que este vegetal Dará vida a un artículo De un solo uso? En Green Heart Solutions Tenemos todo un tipo De soluciones para ti Tales como vasos Platos Cubiertos Bolsas Y envases 100% biodegradables Y compostables Todos fabricados De materias primas Vegetales Certificadas Como ven Hemos cuidado Cada detalle Para entregar una solución Que cuide nuestro medio ambiente Y que los productos Lleguen a cada lugar En el momento justo Luego de la venta Y uso de los productos Asesoramos a nuestros clientes Acerca del correcto tratamiento De los residuos Para que lleguen A una planta De compostaje Industrial Allí permanecerán Como plazo máximo 180 días Pasado el tiempo Todos estos residuos Se han convertido En un valioso recurso Pues se convertirán En un nutritivo abono Que dará vida A nuevos frutos Alimentando nuestros suelos Y cultivos Conformando de esta forma Un círculo Ecológico Y sustentable El compostaje Es un proceso biológico Generado por bacterias Y hongos Que degradan La materia orgánica Todo debe ser controlado Pues una buena mezcla Entre temperatura Humedad Y aireación Permitirá un proceso De compostaje eficiente Elige correctamente Porque la salud Del planeta Está en tus manos Visítanos en nuestra página web GHSalute.com O escríbenos a Contacto Arroba GHSalute.com Y síguenos en nuestras Redes sociales Como Green Heart Solutions Razones por qué estudiar Ingeniería en Energía Y Sofetabilidad Ambiental Es una carrera Que se imparte Bíblicamente En la universidad Saciapia En todo Chile Al ser una carrera nueva Tenemos un amplio Y emergente campo laboral Desarrollaremos Una fuerte consciencia Ambiental Basada en hechos reales Y bien fundamentados Tenemos muchas serias A terreno Las cuales nos permiten Entender el problema Desde la raíz Por eso elige Ingeniería en Energía Y Sofetabilidad Ambiental En la OECS